hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente williams gameplay espero que estés de lo mejor ha llegado la actualización de la copa libertadores nfc 24 sólo tienes que ir como ves en pantalla en descargar las actualizaciones de plantillas más recientes y listo ya se descargan los equipos kits jugadores rostros y todo lo demás y para jugar la copa conmebol o la conmebol libertadores te vas a ir en torneos y te vas a ir donde está la pestaña de libertadores escoges y y listo ya te salen los grupos actualizados del a alache fluminense cerro porteño alianza con lo colo river libertad a china nacional liga de quito y unión universitario botafogo palmeiras independiente del valle san lorenzo liverpool millonarios bolívar flamengo y están los 32 equipos actualizados que puedes escogerlos el número de equipo que quieras yo lo voy a jugar en particular con el equipo del cual soy hincha que es el junior de barranquilla así que bueno si tú quieres alterar esto y jugarlo a tu manera lo puedes hacerlo presionando r3 se ponen los equipos al azar pero para qué vas a hacer eso escoges a tu equipo y escoja juniors después le doy en opción que es avanzar ok y entonces te va a dar la opción de crear un nombre para guardar el progreso yo lo voy a dejar tal cual como se crea y ingresamos no te puedo poner el sonido de la libertadores tú no te puedo poner el sonido por temas de copyright y listo ok ya ingresamos que me sale el día de partido empezamos con botafogo de visitante recuerda que el calendario que sale aquí es el original tal cual como se está jugando en la vida real lo que hay aquí me salen algunas noticias moviéndolo con r ok estoy en central me voy a la pestaña de plantilla bueno aquí pongo al equipo la formación titulares suplente formación y todo alineación y en personalizar puedo editar futbolistas puedo guardar y también puedo la configuración del juego el tiempo nivel de la dificultad con él con la y o con la máquina con el que juegue y listo o también puedo jugar con mis amigos decir pero de manera local con controles directamente y jugar todos un partido ok yo en particular escogí un solo equipo y bueno aquí están todos los grupos en orden cronológico las fechas que voy a escoger un día de partido hay maneras de jugar son los momentos destacados vista táctica y procedemos a jugar el primer partido así que vamos con la introducción y la cinemática de inicio del partido de la comebol libertadores 2024 un día marcado en el calendario de cualquier aficionado al fútbol está por comenzar la fase de grupo de la copa con mebón libertadores en instantes comienza este gran duelo de titanes buenas noches a todos allá donde se encuentren hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche al lado de mario alberto que les habla fernando palomo en la fase de grupos estamos ante el cruce de dos grandes equipos que quieren seguramente dar pasos para la clasificación hacia la siguiente instancia el potafogo se mide ante el junior de barranjilla yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos bueno amigos esto ha sido todo ya sabes cómo jugar la libertadores nfc 24 no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local exposición adelantada adiós a a